El cuento de Verde es que Caperucita está en un mundo todo verde, como una rana, ¿vale? Y es como la roja, solo que verde. O sea, que la atacan al lobo, pero en verde, ¿vale? Y las ranas atacan al lobo. Sí, es el mismo personaje, pero con diferentes ropas. Es la amarilla, que el lobo va a contar con nuestra amiga Cárdenas. Va de una Caperucita, donde vive en una ciudad que todo es amarillo, y va con un loro amarillo. Y el lobo va en un taxi amarillo. ¡Bipipi, taxi! Y esa, y va aquí con taladrín. Caperucita que está en el mar. Y que le da a mi voz en tiburones, y la muerde y la mu... Y la muerde y la mu... Y en fin, fin. Y muerde. ¡Tutú! ¡Tutú! Y la muerde y la muerde y la muerde. ¡Tutú! Y la muerde y la muerde. ¡Tutú!